Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Karol Distortion y el día de hoy estoy un poquito emocionada porque hace mucho, mucho tiempo que no escuchaba una banda de rock. Escucho bandas de metal, bandas de metalcore, bandas de punk rock, bandas de pero rock puro. Hoy se los voy a presentar. Y ellos son Madison, un aplauso para Madison, por favor. Aquí sí tienen fans manos, ellos sí tienen fans. Hola chicos, ¿cómo están? Preséntense. Bien, bien, muchas gracias. Yo soy Piola, voz y guitarra rítmica. Yo soy Carlos, guitarra. Ángel, bajista. ¿Les falta uno a quién? Nos falta Andrey, saluditos a Andrey, es la batería. Ok, Andrey, ¿qué fresa? ¿Por qué no viniste? Te pasas. Ok, lo que vamos a hacer es que ellos van a agarrar uno de los papelitos uno por uno y cada quien va a contestar las preguntas, lo que les toque y tienen que hacer lo que les toque. No es como un tipo, ¿verdad? o reto, pero sin retos, pero con retos no. Ah, está, está, está fresa, está fresa. Porque puede ser rock. O sea, fresa. No, o sea. Fresa. A ver, empieza. ¿Vivirían juntos? Híjole, sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que está chill. Sí, sí seríamos roomies. ¿Ya cuánto tiempo llevan de conocerse? Poquito más de cuatro, o sea, cuatro años los cuatro, pero tres de nosotros nos conocíamos desde hace como siete años. Es que teníamos un proyecto antes, este Angelito, Andrey en la batería y yo, y después, o sea, no cuajó, no se armó y después nos topamos con Carlos y fue cuando hicimos a Madison. A ver, ¿el que sigue? ¿Por qué Madison? Realmente fue como un momento pacheco de nuestro baterista. ¿Y qué se le ocurrió? Es muy chido porque, digo, en realidad fue una ocurrencia, una ocurrencia, andale, ocurrencia del momento por parte de Andrey, nuestra baterista, que estaba platicando con Piola justamente para escoger un nombre y les gustó mucho el nombre, como que tuvo esa... ¿Qué significa? Sí. Pues es que en realidad termina siendo un nombre y creo que eso es algo padre, o sea, la gente puede imaginarse que es un lugar, puede imaginarse que es una persona, darle así como una identidad femenina, una identidad masculina y como que se ha convertido en realidad el nombre de la banda, como cuando conoces a una persona, ¿no? Y dices, ah, pues soy Carlos, ¿no? Y esa es la banda ahora. Y sí topan que hay otra banda, mucho más grande que ustedes, que se llama igual, pero sin una S. Es con una sola S y eso es lo principal. Pero ese es un problema, ¿no? Yo cuando busqué en Madison fue lo primero que me salieron con todo y que puse doble S y fue como de no. Hay otra banda y además es pop, pop del más fresa que existe. Bueno, sí me gusta, ¿no? Pues, ¿qué crees? Que cuando estábamos buscando el nombre no existían estos vatos. Ah, o sea que son comprados. No existían y de hecho nosotros decidimos ponerle doble S no por ellos, porque no existían, sino porque había un restaurante en no sé dónde fregados que se llama Madison y dijimos, no queremos que nos confundan con ese restaurante, vamos a ponerle doble S. Quiero escuchar metal y también comer algo. Está muy bien. Va, te toca. ¿Led Zeppelin o ACDC? ACDC. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, Led Zeppelin nunca me ha gustado, se me hace muy aburrido. ¿Y tú? Led Zeppelin. ¿Lo dices? Creo que te vas a salir de la banda después de esta entrevista, lo siento mucho, pero van a buscar a alguien más. No me lo dijeron, pero fue como parte de la trampa. No vivirán sin mí. A ver, vas tú. Ah, sí, cierto. Cuenta un chiste tonto. Fuck. De los de Ramoncito. Ah, de los que cuenta, a ver, estos chistes los cuenta Ramón Agogo. Perdóname Ramón Agogo de Yucatán Agogo, te voy a quemar un chiste. Mamá, mamá, mi papá está tirando todo por la ventana. Los mejores chistes son los tontos, definitivamente. Gracias Ramón Agogo por el patrocinio del chiste. A mí me gusta más el de Superman. A ver, cuéntalo, cuéntalo. A ver, ya, ya. Están quitando Marometa, Marometa. Pues no podría porque tendría el cable ahí en un lado y me atoraría. No, es inalámbrico. Es inalámbrico. Sí, en el Foro Sol, mano. Pero aquí no hay espacio, aparte. No, sí, aquí hay espacio. Estamos en caradura, así que aquí sí hay espacio. Vas. Marometa, Marometa, Marometa. No está tan rápido que ni va. Este no va para Rockstar, no va para Rockstar, nunca va a tocar en el Foro Sol porque no quiero Marometa es una Marometa. Yo nada más digo que, de, ay, no, Foro Sol, no, olvídenlo, eso no va a suceder. Vas, tú vas. ¿Quién es el más guapo de la banda? Xenri. Es como de, oh, o sea, o sea, obvio, o sea. Ya, contesta, contesta. Bueno, Charlie, casi. Digo que el más guapo de la banda es Piola. Yo soy el más guapo. Usted es el más guapo de la banda, obviamente. No, pero voy a decir algo. La neta es que Charlie, por alguna extraña razón, desconozco. Tiene mucho pegue, no sé. Es cierto. A ver, vas. ¿Quién falta mucho a los ensayos? Es que, ¿sabes? Que somos bien ñoños, la verdad. Somos bien, es que nos gusta mucho este business. O sea, no es como de que sea, ay, ensayo, ay, tú. No, o sea, es como de, ay, nos toca ensayo. Ahora tenemos aquí, ¿cómo ven a Madison en cinco años? Los viejos, achacosos, pero con mucho punch. Así o más, así. No, como tal, como banda, realmente como nuestra tirada mucho es llegar a la mayor cantidad de oídos posibles, ¿no? Yo creo que en cinco años definitivamente estaremos en escenarios muchísimo más grandes, en escenarios con otras bandas también que admiramos mucho. Y no lo digo como que en esa manera pretenciosa, así de, sí, 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 vamos a llegar a Madison Square Garden, no. Tienes que hacerlo, tienen que hacerlo. Si no tienen esa visión, tampoco van a decir, no, pues sí, sí quiero, pero pues si no, pues no hay problema. No, tienen que hacerlo. Te toca. ¿Qué es lo que más te gusta de tu banda? Híjole, creo que la identidad, porque siendo sincero, no he escuchado otro grupo que se asemeje a Madison. Nos catalogan como rock alternativo, pero la verdad no siento que seamos eso. Creo que somos una combinación medio rara. No, sí, a ver, a ver, canta una canción que odies. Ay, la del mango, ¿cómo va esta? Esa sí me... Ajá, esa canción. ¿Cuál es esa? Neta, esa sí me chuca, esa, ¿cómo va, cómo va? ¿Con qué? ¿Cómo va el mango? Desde el mango. Se agarra el mango, se jala el mango, se corta el mango, se pela el mango, se chupa el mango y el cuerpo relajado, relajado, relajado. Relajado, relajado, relajado. Y para Martel no va a ser a cantarla y la bailo, está muy bien. Sí, 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 pues es que... Casi por último. ¿Quién es el que se debraye en el ensayo? Siempre hay alguien de las bandas que están afinando, están por ahí conectándose y alguien se sienta y empieza a tocar, a hacer su debraye y siempre alguien es el que se desespera. ¿Juntos? ¡Una, dos, tres! ¡Andrey! ¡Ah! ¡Justo el que faltó! ¡No, bueno! Te queremos, Andrey. No, 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 la neta, la neta, operaban hoy a su hija. Un saludo a Val, Andrey y a toda su familia, porque están ahorita, de hecho, en el hospital. Un abarazote y un... Si te queremos un chingo a Andrey, aunque te debrayas en el escenario y que todo salga bien chingón. Falta las últimas, así que va. Próximos toquines. ¡Ay, no me acuerdo de todos! A ver, ahí les va. Tocamos el 22 de septiembre, vamos a estar aquí en Caladura presentando nuestro próximo video. De verdad, tenemos bandas invitadas que no se la creen. O sea, ¿hay sorpresas? Sí, hay dos sorpresas. Dos bandas chonchas sorpresotas, la verdad. Vamos a estar el 28 en Cuernavaca, el 29 en Puebla y el 6 de octubre en Toluca. Entonces vienen shows bastante chidos. ¡Buenísimo! Preguntan que, ¿cuáles son nuestras redes sociales en todos, todos lados? Como Madison Band, Madison con doble S. Madison con doble S. Aparte, ahí se los voy a poner. Ahí van a estar los links en los comentarios para que vayan y les piquen y los estalquen y los escuchen, por favor. Ok, chicos, pues muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Sigan tocando como están tocando, la verdad me gustó muchísimo. 22 de septiembre en Caladura, se va a poner bien chido, va a haber muchas sorpresas. Así que aquí nos vemos, por favor, vengan a rockear. Yo soy Kala de Ditorción. Gracias. Gracias.